Hola, soy Elaine Ford, directora de Democracia y Desarrollo Internacional, una organización fundada en Lima, Perú, y que hoy en día viene promoviendo un programa amplio sobre democracia digital. Estamos impulsando este programa a nivel nacional y eso incluye varias líneas de actividades, entre ellas, por ejemplo, el Premio Nacional sobre Democracia Digital, que permite reconocer todas esas prácticas digitales que tienen como propósito promover el buen uso de las plataformas digitales al servicio de la comunidad con fines cívicos, sociales y democráticos. También tenemos una serie de talleres de capacitación que nos ha permitido ya a la fecha capacitar a cientos de personas en todo el Perú sobre temas referidos al ecosistema digital. Asimismo, tenemos otra línea de conversatorios en Lima y regiones que permite convocar al público en general para hablar los diversos temas con una audiencia bastante amplia, heterogénea y un panel de expertos de primer nivel. Todos estos eventos son de ingreso libre, convocamos a toda la comunidad en general y a la fecha nos ha permitido que más de 1.500 personas en todo el país participen en nuestros eventos. Y asimismo, hemos implementado también una línea de actividades referida al Encuentro Nacional sobre Democracia Digital. El año pasado hicimos ese primer encuentro en Lima, Perú, que nos permitió que más de 30 speakers, expertos nacionales e internacionales, participen para abordar los diversos temas referidos al Internet y las nuevas tendencias y más de 300 personas participaron en este gran evento junto a los representantes de los partidos políticos quienes nos dieron a conocer sus agendas digitales en un contexto electoral que estamos viviendo hoy en día en el Perú. Tenemos, como dije, varias líneas de actividad. Los invitamos a conocer más de nuestro trabajo en democracia digital.pe. Gracias.